Pero es que hay algunos, yo me encontré uno por allá que me decía El Señor si ha tenido misericordia de mí, yo me he apartado seis veces Yo me lo quedaba mirando Para ti esto es un orgullo, no, beso unos días Eso de verdad es pena Sabes lo que uno apartase seis veces Ah, pero para qué va, yo soy el consentido del Señor Y así se identificaba como el consentido Yo decía, un día te lo voy a preguntar Señor, ¿qué piensa de ti? Porque me daba como cierta incomodidad De la forma como él decía, el consentido Yo digo, el consentido Dirá el Señor, será el sinvergüenza Porque el Señor no habla mentiras, el Señor habla verdades Lo que pasa es que él no es grosero Como esa gente que dice, le dije la verdad en la cara No, no, Dios no dice verdades en la cara así Porque eso es grosería Pero de que habla verdad, habla verdad ¿Estamos? Yo pregunto Al momento de nombrar a un cuerpo de diáconos, por ejemplo Escúcheme, escúcheme que esto es con usted Sobre todo el que está cruzando por esa tribulación Vea Cuando el pastor decide nombrar a un grupo de diáconos ¿Usted cree que va a nombrar a ese que se ha apartado seis veces? ¿A cómo difícil? Porque dice, no, él es capaz de hacerme dañar a los demás No estoy diciendo que Dios no perdona Lo que estoy diciendo es que no ha sabido manejar los momentos difíciles que ha vivido Porque todo el que se descarría tiene una excusa para descarriar Todo Tú no vas a encontrar ninguno sin excusa Todos tienen excusa Hubo uno por allá que me dijo, ahí en esa iglesia lo que hay es un montón de hipócritas Y yo le dije, y te fuiste tú el único que no era hipócrita O sea que echaste a perder el asunto Que tú eras el único que no era hipócrita y te fuiste No porque de pronto empiezas a analizar y de pronto te encuentras con uno o dos Pero la iglesia merece respeto La iglesia no es un montón de hipócritas La iglesia es columna y baluarte de la verdad La iglesia es el tesoro preciado de Dios La iglesia es la niña de los ojos de Dios Así que cuando te vayas a expresar de la iglesia Mira bien como te expresas Porque esta es la novia del Todopoderoso Gloria a Dios Si tienes algo en contra de alguien mejor habla ya No es que no me gusta como habla Jorgelía Bueno ya, ya yo sé que es conmigo Pero no hables de la iglesia Porque no es la iglesia Tuviste alguna situación Y te estás perdiendo la oportunidad del eterno peso de gloria Cada proceso Cada prueba Cada tribulación Cuando el creyente la cruza Y vence y ve la gloria de Dios Los resultados son maravillosos Alguien que lo alabe esta noche Alguien que lo alabe Los resultados son maravillosos ¿Por qué no? Porque cada vez que alguien puede superar un momento de crisis ¿Por qué no? ¡Gracias! ¡Gracias!